Lo que quiero hacer en este video es una justificación razonablemente rápida de la idea de que el valor absoluto de a-b es igual al valor absoluto de b-a para cualquier par de números a y b. Antes de comenzar a analizar esto, quiero comenzar con una proposición más sencilla, la idea de que yo tengo un número cualquiera x y el valor absoluto de esto, que bueno, estoy usando x porque ya usé a y b, el valor absoluto de x va a ser igual al valor absoluto de menos x. Para analizar esto vamos a dibujar una recta numérica, la dibujamos aquí, este es 0, y hay una circunstancia en la que x es positiva. Obviamente si x es igual a 0, pues ambas van a ser igual a 0, y esto se cumpliría. Pero si aquí tenemos una x positiva, la x negativa va a estar a la misma distancia de 0 que la x positiva, así que aquí estará menos x o x negativa, y el valor absoluto de x va a ser esta distancia de 0 a x, y el valor absoluto de menos x va a ser esta distancia de 0 a x negativa. Es la misma distancia, pero hacia la izquierda, por lo que estas dos cosas van a ser equivalentes. Ahora, si x fuera negativa, vamos a dibujar esto, si x fuera negativa, si esto fuera x, ¿qué será menos x? Va a ser lo que tenga x, pero negativo, por lo que será la misma distancia, pero a la derecha de 0. Yo sé que esto suena un poco raro, el estar poniendo aquí una x negativa, pero aquí esta x podría ser un menos 2, y si x es menos 2, menos x va a ser menos menos 2, por lo que va a ser un valor positivo, va a ser un 2. De cualquier manera vemos que el valor absoluto de estas dos cosas es el mismo, esta distancia es el valor absoluto de x y esta distancia, en este caso, es el valor absoluto de menos x. Espero que a ustedes les parezca correcto esto que les acabo de explicar, que estas dos cosas son equivalentes. Ahora, si estamos de acuerdo en esto, vamos a analizar esto. Podemos comenzar con el valor absoluto de a menos b, y hay muchas maneras en la que podemos analizar esto. Podemos reescribir a, no sé si es positiva o negativa, esta a podría ser un número negativo, pero podemos reescribir esto como menos a negativa, menos b. Analicemos esto un poco y vamos a asegurarnos de que nos sentimos cómodos con este análisis, con esto que acabo de hacer aquí. Esta a es exactamente lo mismo que tener menos a negativa, menos menos a. El negativo de un negativo va a ser positivo, y esta es una a positiva. No he cambiado nada aquí. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues podemos factorizar nuestro signo negativo, vamos a factorizar esto y lo voy a poner en un color diferente, y esto va a ser igual al valor absoluto de, factorizo los negativos, aquí pongo ese menos, y aquí abro paréntesis, escribo menos a, y como factoricé el menos aquí, pues me va a quedar una b positiva, esto es más b. Cerramos el paréntesis. ¿Y por qué es interesante esto? Pues ya dijimos que el valor absoluto de un número negativo es igual al valor absoluto de ese número positivo, el valor absoluto de menos menos a más b va a ser igual al valor absoluto de esto sin el signo negativo. Vemos aquí que el valor absoluto de esta x negativa es igual al valor absoluto de la x positiva, por lo que el valor absoluto de menos a negativa más b es lo mismo que el valor absoluto de a negativa más b, y a negativa más b es lo mismo que tener b menos a, solamente estoy cambiando el orden aquí, b menos a, y con esto terminamos. Acabamos de mostrar que el valor absoluto de a menos b es lo mismo que el valor absoluto de b menos a, y espero que con esto ustedes tengan la confianza de saber que esto es correcto. Pueden probarlo con muchos números si quieren, dibujarlo sobre una recta numérica, encontrar la distancia entre estos números en la recta numérica y comprobar que esta fórmula funciona. Aquí solamente factorizamos un signo negativo, reconocimos esta propiedad de aquí arriba para llegar a esta conclusión.